Música Escuchame algo, nemitas y mafiosos Nos va a llamar a perseguirle a gente decente De que te vas a ir afuera y te vamos a hacer chapasada y ya está Pero lo que te puedo asegurar es que tu imputación nosotros vamos a hacer correr Para que sea condenado en el estrado público ante toda la cámara de televisión Pero sobre mierda, bandidito, me vas a conocer y estaré bien carajo quien soy Miguel Godoy, quien dijo ser abogado de Ignacio Cárdenas, titular del gremio de transportistas UC Trama Llamó al diario BC Color para hacerse responsable de la amenaza dejada vía mensaje de voz Al teléfono del director de la CETAMA, Walter Inspram Quien por su parte dijo sentirse respaldado por los miembros del consejo para seguir haciendo su trabajo Tengo el respaldo de todo el consejo y del presidente Las acciones que se están llevando adelante están supervisadas por el presidente Él mismo da las órdenes de trabajo que se van haciendo Que son aceptadas por el consejo En absoluto la amenaza no nos va a tirar hacia atrás Al contrario nos va a dar más fuerza para seguir adelante Walter Inspram dijo desconocer el motivo por el cual el abogado Miguel Godoy lo amenazó en esos términos Me imagino que habrá sido por la fiscalización de unos buses, ¿verdad? Ahora me entero que un abogado no sé a qué empresa representa ni por qué buses habla Nosotros en estos un mes y días que el presidente ingresó hemos metido 150 buses Entonces no sabría a qué bus se está refiriendo concretamente su amenaza Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color